El sonido que desarrolla los máximos niveles de audio estéreo tridimensional. Sistemas robóticos inteligentes, sistemas robóticos inteligentes. Ahora, estás ingresando al territorio futurista, con los sistemas digitales, el audio con el estilo incomparable del monstruo del sabor. Esa noche, la presentación hoy en exclusiva del Monstruo del Sabor. TEN, NINE, RENOVACIÓN, VAMPUERCA, ACTUALIZACIÓN Y TECNOLOGÍA, CONSOLIDANDO EN EL MILENIO, MISTER ROBOT. Señoras y señores, bienvenidos hoy, Salón Nazaro, en el número uno, esa noche en Los Ángeles de California. Hoy, conocerás el estereotipo visual. El máximo espectáculo en iluminación. Sistema, Sistema, Color Concert Project. Imágenes y animaciones en movimiento, con nuestros circuitos cerrados, pantallas del tema. Esa noche, bienvenidos hoy, el tercer aniversario de las chicas, Huntington Park. La presencia y participación de mis compadres, o mis compadres, esa noche, Tony y Nani, sonido fantasma. La presencia y participación en este gran evento, de sonido fantoche. El sonido, MISTER ROBOT. Sonido, MISTER ROBOT.